Que nadie duerma, de Giacomo Puccini. Que nadie duerma, que nadie duerma. Tú tampoco, princesa, en tu fría estancia miras las estrellas que tiemblan de amor y de esperanza. Mas mi misterio está encerrado en mí. Mi nombre nadie sabrá. No, no, sobre tu boca lo diré. Cuando resplandezca la luz y mi beso deshará el silencio que te hace mía. Su nombre nadie sabrá y nosotros hay. Tendremos que morir, morir. Disípate, oh noche, estrellas ocultaos. Al alba venceré, venceré, venceré.